Bueno, vamos a empezar. No sé si escuchan. Ese es el aire que sale. Ok, ingredientes. Esto es un germinado. Yo tengo, yo me hago mis propios germinados. Vamos a usar media lima. Tengo mi mango. Voy a poner el mango. Vamos a poner bananas. Dos bananas. También pide un apio, tallo de apio. Yo ya lo he cortado. Esto es pitaya, pitajaya, fruta del dragón, como quieran. La receta es media, media taza de esto. Hay que ver si se le aumenta agua. No he traído agua. Voy a ver si ahorita le aumento agua o no. Y a poner a licuar. Va a ser un poco de bulla. Ahí está. Listo. Aquí tiene mi super vaso de un litro. Y miren ese color. Este, este batido es el que se sugiere que lo tomen en la mañana. Como verán, aquí les muestro. Cómo no te va a curar esto. Cómo no te va a curar esto. Realmente es, es, es una bendición este tipo de alimentos. No siempre hay pitaya en temporada. Es por eso que también pueden comprarse pitaya y congelarla o directamente en otros países comprarla en polvo. Es una, es una gran opción. ¡Gracias!